¿Qué pasó? ¡Oli! ¡Mirá quién te traje! ¡Mati! Ella se quiere quedar acá con vos, me dice. Dale, sí. Bueno, voy abajo para hablar con tu mamá. Que se quede acá, ¿sí? Que no hagas lío, no hagas lío. Nos vemos, chao. No, no toques eso, no toques eso. ¿Qué es? Peppa, te pongo Peppa. ¡Peppa! ¡Dale, dale! ¿Cómo están? Mami, mírame, mírame. Están rotas, mami. ¿Me las arreglas? Mira, mamá, voy a aguantar abajo el agua. Contame el tiempo. Uno, dos, tres. No, pero... Para, para, para. ¿Cuánto fue? ¿Cómo que no contaste, mamá? Pero no te estoy mojando. No te estoy mojando. Está bien, está bien. No te voy a mojar más. No te voy a mojar más, mamá. Dios, qué pesado. Che, ¿y la abuela? ¿Eh? ¿La abuela? ¿Dónde está la abuela? Estaba tomando sol. Pero si yo cuando me fui, estaba tomando sol. Fue hace cinco horas eso. Ay, ya pasaron cinco horas. Pero hijo, te dije que la avises. Umo, me olvidé. Qué lindo día, Che. Matías, ¿viste mi cepillo de dientes? ¿Este? ¿Este? ¿Este es mi cepillo? Ay, qué buen cepillo este, boludo. Nuevo y me lo hice yo. Boluda, mirá lo que me compré el otro día. ¿Qué es eso? Es un libro de cocina. No, 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 no. ¿Sabés todo? Es re profesional. Tipo, te dice cómo cocinar. Mirá esto. Mirá esto. Pero vos no sabés cocinar, Martina. No, no. Pero bueno. Lo voy a aprender en un momento. ¿Sabías que da mala suerte, no? Tener un libro de cocina y no saber cocinar. ¿Cómo que da mala suerte? Sí. Da mala suerte. ¡Ándate a la concha! Estamos por entrar. No, pero vengan ustedes conmigo. Estamos por entrar a ese bosque tenebroso. Entramos a la casa. ¿Entramos? No. No se ve una poronga, chiquis. Peligro, alta tensión. Vamos a abrir esto. Boluda, dice alta tensión. ¿Qué haces? A ver, toca. ¿Tocá esto? No, peligro de muerte. No, calo. Bueno, todo eso. Ah, ¿yo tengo que hacer eso? Sí, que se te vean tus pies. ¿Y caminan así como pelotudo? No. ¿Qué haces, boluda? Estoy sacando fotos. ¿Estás sacando fotos de los pies? Sí, porque después las subo a FitFinder. ¿Qué es eso? FitFinder es un sitio web donde vos subís fotos de tus pies y después ganas plata. Pasame el celular. Pero quién va a querer ver esos pies mugrosos, boluda. Ay, Dios, qué lindo sol, boluda. Che, ponete protector, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es ese? Y este, el de toda la vida, boluda. Ah, no, 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 no. Yo uso este que es de carbón. Yo no puedo usar esas cosas artificiales que usás. Esto es de carbón puro. ¿Y qué hace eso? Esto es lo que hace que te deja la piel suave después de la exposición al sol. Ah. Bueno. Vamos a tomar sol. No, pero en serio está hermoso para tomar sol porque no está tan fuerte el sol. Mami, prendé la parrilla que conseguimos carbón. Boluda, es que sí, ¿te acordás de Marta? Parame un cacho. Delfina, ¿cómo vas a comprar plastilina? Te vuelvo a ver comiendo plastilina y te pongo en penitencia. Pero igual tranqui, ¿eh? ¿Eh? No, que tranqui, que no pasa nada si comes plastilina. ¿Pero cómo no te va a hacer mal? Está mal de la cabeza, vos. No, boluda, yo te digo porque yo cuando era chica no sabés toda la plastilina que me comía. O sea, me tragaba todo, ¿eh? Sí, te juro que no te hace nada. Mirá cómo estoy ahora. No me pasa nada. Ay. Ay. Dale, agarra. ¿Cuál es mi comida favorita? La pizza. Violeta. Pero la pizza, ¿sojola? Es el que te quería pegar. ¿Cuál es mi comida favorita? Vamos a subirnos a esos botones. Arrete, la recreviste. A esto quiero ir. Es la zona de chicos. Dios le dio, le dio. Vení, vamos juntos. Y no parís con pelotudos solo. Como que esto está lleno de pendejos, ¿viste? Metete, metete. Metete por ahí abajo. ¿Cómo que? Metete. Aprovechemos que se fue de la concha. Vamos acá arriba. Vamos, vamos. Ay, piloto. Me vi contra esto. La puta que lo parió. Mi boluda. Mi familia, yo te voy a hacer para vos. Fue de él. ¿Qué? Vamos a subirnos a esa montaña rusa. ¿Estás emocionada? Es muy. Vamos. O sea, tipo te suben así y después te tiran. Vamos, no te cagues. No. Sí, ya veo que te morís de miedo. Yo no. ¿Mati, estás bien? Mati. Violeta Rufa. Se como una trufa. ¿Qué? ¿Qué bonito que se ve? Hace un rato me apareció ese video que es de una chica que como que come todo con mucha pimienta. Así que hoy lo vamos a intentar. Acá tengo una galletita con quesito. Y acá tengo el pimentero porque no sé, no tengo tipo todo un tarro de pimienta. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y después acá tengo pimentón que también vi que le pone. Vamos, vamos. Bueno, esto tiene una pinta, chicos. Y ahora un poquito de pimentón, pero solo un poquitito. Ahí. Para, para, para darle color al asunto. Ahí va, eh. Va. Está rico. Me gustó. Tengo pimienta, está en el cul. Hoy salí al patio y veo que mi perro había encontrado un huevo. Entonces lo agarré y vi que tenía un pequeño agujerito. Y dije, no puede ser. No lo podía creer. Y veo que estaba rompiéndose cada vez más, cada vez un poquito más. Entonces dije, para, lo tengo que ayudar. Lo voy a sacar yo. Hoy salí al patio y veo que mi perro había encontrado un huevo. Veo que mi perro había encontrado un huevo. Entonces lo agarré y vi que tenía un pequeño agujerito. Y dije, no puede ser. No lo podía creer. Y veo que estaba rompiéndose cada vez más, cada vez un poquito más. Entonces dije, para, lo tengo que ayudar. Lo voy a sacar yo. Hoy salvé a un bicho bolita. Estaba empezando a llover un montonazo. Entonces vi que el bichito no estaba yendo a su casa. Y traté de agarrarlo con la mano, pero era re tímido. Entonces lo agarré con una cepilleta y lo llevé a todo el patio. Y ahí se fue contento y feliz. Y nada, yo también feliz porque lo pude salvar. ¡Lo logramos! Papi, hola mi amor. ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio, pregúntame lo que quieras. ¿Qué es pene? ¿Qué pregunta? Yo sabía que iba a llegar este momento. Vení, vení que te explico. A ver, mi amor. ¿Cómo te explico? A ver. El hombre tiene y la mujer no. No, 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 no. El burro. El burro. No, no, no. El cura. ¿Lo curas poco, lo usas o no lo usas? No, 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 no. Ahí viene. Tu papá, cuando era jovencito, estaba con una chica que le encantó. No, no, no. A tu mamá le fascina. No, para. A ver. ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto y la abuela dijo que habría que enterrarlo para que su alma no pene. Ah, ah, ah. Primo, primo. Oye, fíjate que te estaba buscando porque te escribí una canción. ¿Vos escribiste una canción para mí? Sí, para ti. ¿Quieres escucharla? Obvio. A ver, ahí va. Mi primo, mi primo, primo. 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 ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. ¿Adivina cómo se llama? Mi primo. No, el hijo de mi tía. Mira, andate, andate. Ya, ya, voy. Gordi ¿Vos pensás que los hombres infieles tienen cura? ¿Los hombres qué? Que si los hombres infieles ¿Vos no estás hablando de vos mismo, no? No, no, porque si es así Si fuese vos, obvio que vas a tener cura Vas a tener cura, vas a tener ataúd, vas a tener misa Vas a tener procesión, vas a tener flores Y hasta un bautizo te hago ¿Eh? ¿Alguna otra cosa? ¿Querés una comunión también? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer mi pregunta? ¿Qué se puede hacer? Buen día ¿No te da vergüenza vos levantarte a esta hora? No, porque yo en el fondo soy buena gente ¿Por qué? ¿Acaso no han escuchado el dicho que dice ¿Al que madruga Dios le ayuda? Sí, bueno, yo soy tan buena gente que me levanto a las 11 Para que Dios ayude a otros Violeta Rufa Se come una trufe Violeta Rufa ¿Y sabes lo que te comiste vos? Ay, Violeta Una trompada Vamos ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Cómo me estás jodiendo? Cuando no tienes 5 dólares para pagar las bicicletas Dame una bici pelotuda ¡Aaah! ¡Abra la bici! Ay, qué lindo día en la playa ¡Aaah! Miren qué hermosa belleza Miren este paisaje, por Dios Esta la cagaste Me huele hasta el culo con esto Me siento en la película romántica Miren las aguas vivas Agua viva, boluda ¿Qué te pasa estúpida? ¿Qué te hace el avión? Estamos por la calle de Miami Así que quiero sacar mi teléfono Y grabar esto ¡Aaah! ¡Qué felicidad! ¡Aaah! ¡Se rompió el celular! ¡Se rompió el celular! ¡Aaah! Che, amiga ¿Qué haces? Me estoy poniendo ácido en las manos ¿Ácido? Sí, no sabes cómo te dejan las manos Después re suavecita Un mes después Se volvió a llegar ¡Ay, holi! Y él me dijo, viste Tenés cara de culo, me dijo Y yo como ¡Ay, amiga! Se te está trabando mucho Creo que para mí Se traba mucho, amiga Para vos tengo cara de culo ¡Ay, sí, amiga! ¡No, pará, no! Yo te respondía lo que se te trababa ¡Ay, amiga, pará! ¡Ay! ¡Amiga, qué haces con una tijera! ¡Ay, boluda! ¡Cómprate un wifi, che! ¿Come? ¿Qué? ¿No vas a comer más? Ya comí, ma ¡Déjate la tijera! ¡Mierda! Yo no te quiero ver a la tarde comiendo, eh La cocina se cierra acá ¡Ahora! Yo no me levanto de esta mesa Hasta que vos no comas todo el plato ¡Y mirá que está con la chancla, eh! Pasos para evitar enojarse 5 de cada 10 personas se enojan cada día Así que hoy te voy a enseñar a cómo evitar enojarse El primer paso es mantener la calma Porque... ¿Quién me dibujó la hoja? ¡Violeta, la concha de la no... ¿Por qué la escoba va feliz? ¿Por qué? Porque va riendo ¡Ay, boluda! ¡Me cagué de risa! ¡Ay, boluda! ¡Me cagué de risa! ¡Ay, boluda! ¡Me cagué de risa! Sí, ya lo repetiste mil veces Es que me cagué en serio, boluda ¡Ay, boluda! ¡Qué asco! Hoy voy a inflar mis pantalones con agua Miren que tengo idea loca, ¿viste? Pero esta la supera, boluda Cuestión, me voy a poner cinta Para que no pase el agua Y después me voy a meter la bandera Por el culo Y por acá también Y... Como que esto se va a inflar con agua, ¿viste? Creo ¿Me llega a ver mi mamá Que estoy gastando toda la cinta para esto? Yo creo que me desherena Bueno, ahí va Che, esto no está funcionando Parece que me estoy cagando ¡Miren mi nueva mascota! La araña en el papel El papel en la araña La araña en el peine El peine en la araña La araña en la mano La mano en la araña La araña en la aspiradora La aspiradora ¡Ay, no! ¿Qué? La araña en la araña